Y sobre el propiedad intelectual, lo que tratamos de hacer fue diferenciarnos de lo que hacía el mercado en materia puramente registral, sino dar un trabajo, un servicio de valor agregado, más desde nuestro lado, del lado profesional, del lado abogado, más profundo. Y fuimos construyendo un área un poco diferente a los estudios tradicionales que manejaban el tema o a las agencias tradicionales que lo que hacían eran registros. Desde el concepto de intangibles fuimos trabajando y llevándolo a un área regulatoria que fue todo el sector de la industria farmacéutica. Habíamos una necesidad en ese sector de conocer la regulación de la industria farmacéutica, que en particular era muy específica. Y nos dedicamos durante muchos años a compilar todo eso, a conocer de ese negocio, lo que nos llevó a poder desarrollar una práctica específica en el sector de la industria farmacéutica. Lo mismo hicimos por el lado de alimentos. Dijimos acá hay otro sector de industria regulada con sus especificidades y con su regulación. De nuevo, en temas que eran básicamente conocer del fondo de ese negocio y conocer la regulación de ese negocio. Con todo lo que sea innovación nos gustaba en nuestro grupo, dijimos que cada vez que haya algún área de práctica de innovación la queremos para adentro.